Buenos días amables amigos, vamos a la información deportiva en este primer bloque de los deportes es ya la oportunidad de tener una mitad de semana con mucha actividad en cuanto, si bien en lo local todavía por la parte de las vacaciones escolares está disminuida la información, pero tenemos que compartir con usted y en lo que se refiere a las Olimpiadas de Río, el día de ayer, contrastes, pero lo que se esperaba en cuanto al tema de Paola Espinosa que encabeza los esfuerzos de esta plataforma de 10 metros, donde ya habían logrado una medalla hace cuatro años y que el día de ayer pues quedan en un sexto magro, sexto lugar, la representación mexicana en la plataforma de 10 metros clavados, sincronizados, así que otra de las decepciones que llegan para nuestro país en torno a potenciales medallas que por desgracia pues no se consiguen, lo que sí se llevó el día de ayer completamente todos los reflectores fue Michael Phelps, que el día de ayer logra dos medallas más para llegar a 21 de oro, es el, hasta este momento y me parece que estará por mucho tiempo como tal el máximo ganador de medallas de oro en una Olimpiada o en las versiones, perdón, de las Olimpiadas en las versiones de las Olimpiadas modernas, desde que se instauraron, ya recordamos allá por finales de él el siglo XVIII, principios del siglo XIX, a mí me llama mucho la atención por lo que representa un hombre que recordamos y rápidamente haciendo un poco de historia, recordamos después de lo sucedido hace cuatro años en Londres, decide tomar dentro de todo este receso olímpico un año sabático en el cual incluso cae en adicciones, en una situación que lo llevó a un tope, que en la reflexión y después de que se acercaban ya estos Juegos Olímpicos de Río, volvió una vez más para ponerse en forma y fue tomando en cuenta por la delegación estadounidense y ahora a sus 31 años también es el ganador de medalla de oro de más edad en la historia de los Juegos Olímpicos, sí, a los 31 años Michael Phelps y todavía le quedan tres oportunidades más, tres luchas por medallas, lo cual lo llevaría a planos pues inimaginables, algo que seguramente ni siquiera hace cuatro años estaríamos pensando cuando Michael Phelps decía que se retiraba y bueno tiene 15 años, la mitad de su vida, casi 16, bueno 15 años a los 16 comenzó con todo esto, que ahora bueno lo tiene en la cúspide y lo tiene como lo vimos el día de ayer disfrutando de los deleites de la victoria en las Olimpiadas, en este caso las de Río 2016 pero en el plano local vamos a hablar de los jefes de Tamaulipas que están invictos y que bueno dentro de la Liga Nacional de Fútbol Americano de nuestro país vencieron al equipo de los broncos, perdón, al equipo de los industriales, sí por un marcador de 41 puntos a 22, mantienen el invicto tras la derrota también de los broncos y los equipos de los industriales, este partido fue allá en el estadio Nuevo León Unido en la ciudad capital Regia, donde los jefes tomaron la ventaja en el primer cuarto con la anotación de José Juan el Puma Muñiz y con esto después de haber atrapado un pase de 40 yardas, el mariscal de campo, el quarterback Jesús Ramírez se adelantaron en el marcador para que con esto lograran la victoria, repito, de 41 puntos a 22 después de 3 semanas, 3 juegos ganados, la marca es de 3-0 a favor del equipo de los jefes de Tamaulipas en lo que se refiere al fútbol local, el equipo del Vado conquistó el título de Liga del torneo Chendo Sport para derrotar 3 a 2 al Deportivo 19 en un partido que terminó en 5 goles a 3 para el conjunto de Playera Blanca dentro de la actividad, porque bueno, pues tuvieron que ir a un segundo partido la actividad programada dentro del sistema de competencia marca partido de ida, partido de vuelta y el 5-3 final en cuanto al global fue lo que determinó que el equipo del Chendo Sport se llevara este marcador a su favor, venciendo al Deportivo 19 y con esto, bueno, pues en las actividades celebradas en el campo hundido tiene ya a un nuevo campeón en el torneo que organiza una de las empresas locales que también promueve el deporte por otra parte, aunque terminaron empatados sin goles en el tiempo regular luego de un partido bastante disputado el Deportivo Azteca se coronó campeón de campeones del torneo dominical de la Colonia Luis Quintero al derrotar 3 a 2 al equipo de La Compuerta que también había conquistado la Liga pero bueno, se enfrentó en la Copa al campeón y se llevó con esto el campeón de campeones el equipo deportivo Azteca vamos a hablar rápidamente de algo muy breve, porque tendremos más a ahondar en el segundo bloque de información deportiva de lo que sucedió en las Olimpiadas el día de ayer y lo decíamos, si bien lo de Paola Espinosa en clavados sincronizados no fue del todo lo que se esperaba sí para Misael Rodríguez, el boxeador nacional que derrotó de manera unánime al iraquí Waqqid Karawi y con esto pasa a los cuartos de final en la modalidad de los 75 kilogramos la división de los 75 kilos después de que batalló en el primer round ayer tuvimos la oportunidad de observar esta pelea que al final, incluso para muchos se sorprendió en cuanto a las tarjetas finales sobre todo por como se estaba contabilizando a través de la pantalla chica sin embargo, Misael accedió de forma directa a los cuartos de final debido a que Michael O'Reilly quien sería su rival en octavos dio al final positivo en un examen antidopaje entonces pasa en el argot del balompié se dice de foul aquí se dice pasa por bye y bueno, estará peleando el próximo lunes todavía en espera de quién será su rival Misael Rodríguez esto le viene bien porque tendrá tiempo para reponerse para descansar y recuperarse del todo para que en la división de los 75 kilogramos tengamos una esperanza dentro de la que sería ya la segunda parte a partir de la siguiente semana de las olimpiadas de Río de Janeiro 2016 por otra parte el mexicano Juan Carlos Cabrera avanzó a semifinales de Remo también en estos Juegos Olímpicos después de quedar en segundo lugar de su hit de los cuartos de final esto cronometrando un tiempo de 6.50.04 con esto la delegación de nuestro país en Remo tiene dos miembros ya en la antesala de la final porque Kenia Lechuga se clasificó también a las semifinales en Remo pero femenil después de quedar en tercer lugar en la competencia realizada este allá precisamente en Río de Janeiro en el circuito que está muy cerca de la sede olímpica donde está llevando a cabo el concentrado de toda esta actividad en Río de Janeiro así que bueno Juan Carlos Cabrera Kenia Lechuga son potenciales medallas esperemos que en Remo continúen adelante y los mejores deseos al final de cuentas obviamente para que lo logren y bueno las ciclistas mexicanas Carolina Rodríguez y el ciclista Luis Lemus tuvieron un difícil debut no pudieron llegar dentro de la actividad de Río 2016 ni siquiera a la meta los dos fueron mermados por el calor las condiciones climáticas son complicadas y al final bueno en un circuito bastante difícil quedaron fuera los dos incluso tuvieron duras caídas afectaron a algunos de los favoritos y los mexicanos si bien salieron bien librados no pudieron terminar dentro de la actividad del ciclismo allá en Río de Janeiro así que bueno pues entonces otra de las partes de la delegación mexicana que ha tenido que abandonar ya y que vienen de regreso para nuestra nuestra entidad para nuestro país bueno pues dentro de lo más relevante la información deportiva en esta mañana estaremos esperando puntualmente para la siguiente el siguiente bloque más de los Juegos Olímpicos y hablaremos también de la Copa Corona MX también tendremos información de Correcaminos el equipo de casa el día de ayer visitó el campamento de verano de la asociación Falcone también tendremos el medallero olímpico hablaremos de la agenda para el día de hoy en fin béisbol de grandes ligas quédese con nosotros por lo pronto volvemos contigo los micrófonos Claudia Vázquez para continuar con más de ORT Noticias por lo pronto les deseamos desde este momento un muy buen día gracias José de Belestar que sí después de